Ya están sonando instrumentos y diré con gran estilo Señores, denme permiso, aquí presento a mi abuelo José Calixto, su nombre fue bastante respetado Amistoso y bien letrado, su talento les asombré Más le aumente su renombre al decidir muy en breve Tomás entre Marte y Jueves procura mostrar su honor Defendiendo el tricolor del año setenta y nueve En la ciudad de Chillán vivía en un caserón Dueño de una población de gran popularidad A mayor autoridad manda su hijo a la escuela La petición de mi abuela te va a enseñar a solfear Para una orquesta formal, la alfa, violín y mi abuela Ya ven mi abuelo José con la música en la mente Y quien hubo más prudente como mi otro abuelo fue Mi abuelo por parte maire, el inquilino mayor La pata sí cuidaor, poco menos que del aire El rico con su don aire, lo tenía de obligao Caballerizo montao, de viñatero y roncín Toda hora en el jardín, de hortalicero forzao Al verlo a primera vista parece mi lindo abuelo Algún arcángel del cielo que me lo de Juan Bautista Azules sus pupilitas, doradas su cabellera Contao en su llevo a obrera No hay niña que no lo mire Mi vieja que no suspira Por detracito de mi abuela Me pongo a pensar un rato Y mis taicas aparecen Ojalá aquí deletré Con claridad sus retratos Mi taita fue muy letrario Pa' profesor estudió Y a las escuelas llegó A enseñar su diccionar Y mamá como canar Nació en un canto florí Como su usar en tu mil Que nació entrela tan feliz Que nació entrela tan feliz Y a las escuelas llegó Y a las escuelas llegó Solo que es la trilla La molienda era masí Y a las escuelas llegó Mi taita fue muy letrario Pa' profesor estudió Y mamá como canario Nació en un campo florí Y a las escuelas llegó y letrario a profesores y mamá como canario en su encanto florido y traita fue muy letrario a profesores tuyo y mamá como canario nació en un campo florido nació en un campo florido